Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Siento como que sí, hace mil años que no me pongo aquí a grabarles un video, pero bueno, ya tenemos videito nuevo. Discúlpenme, discúlpenme bastante porque siento como que he andado medio perdida, como que no ha habido tanto contenido en el canal, pero desde la salida de mi libro Fitness Vegano, he andado un poquito preocupada por hacer un poco de difusión sobre el libro aquí en la ciudad, tanto aquí en la ciudad como en las redes sociales, entonces sí, sí se me ha hecho un poco difícil compaginar todo, ¿no? Tanto Facebook, Instagram, estar tratando de promocionar el libro aquí, pero bueno, aquí estamos como cada semana en un video nuevo, en un video más. Entonces, antes de empezar con la temática del video, decirles que el video está disponible en la plataforma de Amazon, de todas maneras en la parte de abajo, en la cajita de la información, van a encontrar la liga directa para que ustedes adquieran el libro en formato papel. De momento estamos solamente con el formato papel, el formato Kindle va a estar disponible probablemente en un mes más, mes y medio más, más menos. Bueno, nada más quería avisarles de eso para que si quieren adquirirlo, en la caja de la información van a encontrar todo, todo, todos los datos. Y bueno, voy a continuar este video con las preguntas y respuestas de las preguntas que me dejaron por ahí en Instagram. Y una de las preguntas que se ha repetido mucho, y no nada más en ese Q&A que les dejé por ahí, sino que es una constante, constante en el canal, y quiero dejar evidencia aquí para que ya lo tengan, y así ya nada más les digo, ah, miren, váyanse a este video. Es de que mi experiencia estudiando la carrera de nutrición y estudiando también en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Entonces, no sé cuánto tiempo me voy a tardar haciendo este video hablando sobre de eso, pero bueno, quiero dejar la constancia aquí porque es una constante en Instagram. Bueno, para empezar, quiero platicarles de que yo ni tenía ni la menor idea de que esta universidad existía. Es una universidad que es algo totalmente virtual, totalmente en línea. Y fíjense, yo ni de chiste pensé que me iba a inscribir a estudiar de esta manera, porque a mí se me decía así como que no, yo siento como que no, me decía como que era algo muy chafa, la verdad. Y yo decía, no, estudiar en línea se me decía que es algo bien chafa, no, como que no jala. Pero andando en Chihuahua con la familia de mi esposo, una cuñada me comentó que ella estaba estudiando una carrera en la UNAM. Y me dijo, oye, si inténtalo, deberías de intentarlo, tienen buenas carreras, chas, si encuentres algo que a ti te guste. Y le dije, bueno, a ver, ¿qué carreras hay? Y me dijo, no, pues mira, está esta, está esta y está nutrición. Y me llamó la atención nutrición, le digo, estaría padre, estaría bien. Y eso me lo dijo ella hace un buen. Total que yo así como que, ah, sí, está bien. Pero yo pensando de que iba a estar chafa, dije, va a estar chafa, no, hombre, no, no, no. Entonces, pasó todo un año y luego volvimos a ir nuevamente en diciembre. Y me volví a decir, oye, ¿qué onda viste las carreras? Y yo, pues sí, sí las vi, pero no, la verdad, no, no estoy muy segura. ¿Tú qué opinas? No, mira, sí está muy bien y quién sé qué tanto. Y me metió la espinita. Así hasta que un día dije, bueno, me voy a meter a la plataforma y voy a ver a ver qué onda, a ver qué tienen. Dije, a lo mejor chance y chicle y pega. Total, me metí, vi la carrera, nutrición aplicada, vi que tenía todas las asignaturas, que era una carrera para cursarse en cuatro años. Dije yo, pues se mira bien. Inclusive la alternativa como que de ir cursando las materias a como tú las quisieras llevar y que todo eso se miraba muy bien. Dije, ay, pues me voy a meter a hacer el examen de admisión y voy a ver qué requisitos piden. Y pues chance y chicle y pega. O sea, como que todo el rato yo estaba así como que, ah, dudosa. No estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Pero bueno, total. Total que me inscribí. Total que me aceptaron para, primero, para el periodo previo, antes de, este, decirles que no me pidieron absolutamente nada. O sea, no me pidieron dinero de inscripción, documentación, nada. Simple y sencillamente mis datos personales, nombre, dirección, ciudad en la que vivo, grado de estudios, donde estudié, todo, todo, todo. Toda esa información toda la tenía. Entonces, ingresé toda mi información y me dijeron, listo, te hemos aceptado para que ingreses al curso. Curso propedéutico. Entonces, el curso propedéutico duró como un periodo más o menos, creo que fueron como, como tres meses, más o menos fue lo que duró el propedéutico, en donde llevábamos, este, materias básicas. Hagan de cuenta que era así como que tipo literatura, matemáticas, o sea, cositas bien básicas. Y bien importante, ellos en el propedéutico le dan mucha importancia a lo del tema de las, de la tecnología, del uso de la tecnología. Nos hicieron crear un blog en Blogger, creamos un blog en Blogger, hicimos varias presentaciones en PowerPoint, mapas mentales, mapas conceptuales, documentos que se presentaban así tipo, tipo tesis o con introducción, índice, el desarrollo, las conclusiones. Vimos en el curso propedéutico ponían especial, especial auge a que tú estuvieras bien familiarizado con ese tipo de herramientas, porque cuando ya entras de llano a la carrera, todo lo que vas a hacer dentro de la carrera, todo es así, o sea, todo es virtual. Vas a hacer un chorro de mapas conceptuales, vas a hacer presentaciones de PowerPoint, vas a hacer incluso videos, videos como si fueras un youtuber haciendo videos, porque como es a distancia, o sea, te van a ver los maestros, van a ver que estás entendiendo los temas de que es evidencia. Todo eso se considera como evidencia del aprendizaje, ¿no? Entonces, a mí, digo, a mí como que todavía no me caía bien bien el 20, yo todavía ya estaba llevando el curso propedéutico, y yo así como que, ah, pues no estoy muy segura, quién sabe si sí me voy a quedar, hasta que ya al final aprobé el curso propedéutico, porque no todos aprueban, porque el curso propedéutico sí te lo ponen así como que medio cañón, o sea, te ponen todos los retos a lo que te vas a enfrentar ya estando en una modalidad abierta y a distancia. Entonces, sí como que era de primero para mí el curso propedéutico sí fue así como que medio estresante, porque es como que verde lleno todas las herramientas que vas a tener que ocupar. Tuvimos varias conferencias en las que estábamos en equipo, o sea, nos ponían en equipo y hacíamos unas conferencias por medio de ciertas plataformas donde podíamos estar conectados varios, no estábamos así de que yo de Tamaulipas, otro de Monterrey, otro de México, incluso hay gente estudiando en otras partes, o sea, que están en otras partes del mundo pero que son mexicanos. Había compañeras que estaban así, que una estaba en Nueva York, otra estaba en Venezuela y así, que por cuestiones de causas o trabajo, lo que ustedes quieran, son mexicanos pero están trabajando en el extranjero. Entonces, quieren superarse y quieren obtener su título para poder ejercer otra carrera en otro lugar en donde están. Entonces, decirles que la universidad abierta y a distancia, el único requisito que te pide es que seas mexicano, que tengas la preparatoria concluida, que tengas obviamente la documentación, cómo acreditar, que eres mexicano, que tienes la prepa concluida y básicamente eso es todo, bueno, que cuentes con las herramientas para poder trabajar, una computadora, conexión a internet y eso es todo. Entonces, pues bueno, ya acreditamos el curso propedéutico y luego ya comenzamos con lo que era la etapa de subir toda nuestra documentación. Una vez que lo acreditas, ellos te mandan correos, todo por medio de correos electrónicos y te van avisando. Mira, ya entramos en la etapa en la que ya ha sido aceptado por la UNAM, necesitamos que nos envíes, que nos cargues en la plataforma tu acta de nacimiento, tu credencial de lector, tu CURP, porque son documentos básicos que te piden, te piden tu certificado de la preparatoria, te piden comprobante de domicilio, o sea, documentación básica y elemental que tú debes de tener. Porque ningún 5 me han pedido en la carrera desde que yo empecé a cursarla. No me ha costado absolutamente nada, excepto la documentación que yo tuve que enviar a la Ciudad de México, porque te piden toda la evidencia escaneada en buena resolución que la subas a la plataforma y una vez que ya la subiste también te piden toda la documentación que la envíes por paquetería a la Ciudad de México. Entonces, algunos de mis compañeros sí que es verdad no tenían su certificado, que porque lo habían extraviado, no lo tenían, entonces como que todo eso es importante que antes de que te inscribas a la universidad ya lo tengas, ¿no? Bien, bien importante que lo tengas o que al menos mientras estás cursando, mientras que estás llevando el curso propediótico ya tengas preparada tu documentación para que cuando lo acredites y te pidan tu documentación tú ya lo tengas. Porque muchas de las veces se tardan en enviarles los certificados. Yo tenía compañeros que estaban consternados, así que no me ha llegado el certificado y me van a sacar. Entonces, sí bien importante que lo tramites antes, antes de... Y un tip que les quiero dar, si ustedes van a mandar su certificado y quieren pedir, traten de pedir... O sea, si ustedes van a mandar su certificado a la Ciudad de México y tienen planeado ordenarlo a su preparatoria, pidan dos. O sea, pidan uno para mandarlo a la universidad y otro para tenerlo de respaldo. Porque yo personalmente pedí... O sea, yo personalmente saqué mi documentación de la universidad donde yo había estudiado, se las mandé a la Ciudad de México y yo me quedé sin nada, chicos. Mi certificado de preparatoria se lo quedaron allá en la UNAM y no me lo van a devolver hasta que me titule. Entonces, si necesito cómo comprobar, pues voy a tener que ir a la CEP, hacer ese trámite y sacar otro duplicado. Entonces, traten de tener dos. Uno para mandar y uno para cualquier cosa que se les pudiera llegar a ofrecer. ¿Qué más les iba a comentar sobre de esto? Bueno, ya mandas toda tu documentación. No te piden absolutamente nada, excepto pues lo que vayas a gastar en paquetería por mandar todos tus papeles. Y luego ya arranca inmediatamente. Hagan de cuenta que las materias que nosotros llevamos se llevan por trimestres. No es como en una escuela normal en la que la llevas por semestre, ¿no? Y no es como si llevas, por decir algo, en julio, julio y agosto, ya ven que sale uno de vacaciones. Bueno, aquí no hay vacaciones. O sea, descansas y mucho, una o dos semanas es lo que llegas a descansar y vas así, miren, tú, 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 tú. O sea, vamos súper, súper, duper rápido. Decirles que no es chafa. O sea, cuando yo pensaba que era chafa, no es para nada chafa. Uno piensa de que, ajá, te es infácil copiar porque, pues, te dan quebrada, no te están mirando los maestros. No es tan fácil, chicos, no es tan fácil. Créeme que si de verdad estás pensando de que vas a entrar a estudiar una carrera en línea que es más fácil, que es más papita que ir a una presencial, no hay nada que esté totalmente fuera de la realidad. Porque a pesar de que nosotros tenemos grupos de apoyo como tenemos grupos de WhatsApp, estamos en grupos de WhatsApp por materia, la verdad es de que nadie, nadie se pasa las tareas. O sea, si tienes alguna duda, tú preguntas tu duda y los compañeros te van retroalimentando. O sea, te van diciendo, ah, sí, mira, puedes hacerle así, puedes hacerle así. Pero eso de que te pasen la tarea no es como que te van a pasar la tarea. Si no puedes entrar a la plataforma, está muy padre porque los compañeros de todas maneras te ayudan, te echan la mano. O sea, de que, oye, es que no puedo accesar a la documentación que viene ahí para estudiar esta unidad. Ah, sí, te la mandan por WhatsApp, pero sí, los compañeros no hacen el trabajo por ti. O sea, el trabajo lo tienes que hacer tú, tú solo. Y hagan de cuenta que ya una vez que tú agarras, por ponerles un ejemplo, les voy a explicar. Hagan de cuenta que tú entras al primer trimestre. En el primer trimestre te asignan materias, casi todas son de tronco común. Por decir, llevamos metodología de la investigación. Creo que fue una de las primeras, otra de las primeras materias creo que eran matemáticas, algo así. Son puras materias de tronco común ética, hagan de cuenta. Entonces, ahí cada materia se divide en unidades. Cada materia lleva tres unidades y un último que se llama asignación a cargo del docente. En cada unidad nosotros presentamos más o menos, son cuatro trabajos. Uno es un, el primero generalmente siempre es un foro, que se abre un foro en la plataforma y la maestra abre un debate y uno va compartiendo cosas en ese debate. Luego ya después se hace una actividad, luego se hace una autorreflexión. O sea, para, la actividad es como la evidencia del aprendizaje, o sea, para que tú compruebes que tú estás aprendiendo todo lo que se vio en la unidad. Luego se hace una autorreflexión, que es un autoanálisis que tú haces sobre todo lo que aprendiste en esa unidad. Y lo último es otro trabajo, otro trabajo que ahorita de momento ya se me va la onda, pero en total por cada unidad son cuatro trabajos los que se presentan. Y la manera de trabajar de cada maestro es diferente, o sea, es, hagan de cuenta el estilo que quiera ser el maestro de trabajo. Yo tengo compañeros que han comentado que tienen profes que les piden que los apuntes de la materia los hagan en cuaderno, o sea, tienen que apuntar en cuaderno, tienen que hacer dibujos a mano, tienen que escanear o tomar fotografía y así lo suben a la plataforma. Otros maestros, en este trimestre me tocó una maestra que puros videos, para toda la unidad fueron puros videos, era la materia de epidemiología, salud pública y epidemiología. Puros videos, hagan de cuenta que nosotros hacíamos los videos por medio de diapositivas en PowerPoint. Bueno, yo no lo hice con diapositivas, yo lo hice todo en diseño gráfico, con Photoshop. Pero la mayoría de mis trabajos lo hicieron todo en PowerPoint y luego armaron una serie de diapositivas, le pusieron animaciones, lo subieron al canal y compartieron los videos en las plataformas. Yo lo hice en Photoshop, armé una presentación en Photoshop, le puse audio, le puse música, le puse todo y lo subí así. Entonces, toda esa materia fue puros videos. Luego hay otros maestros que ellos piden puros mapas conceptuales, ellos piden, pueden hacer un mix, o sea, piden mapas conceptuales, piden presentaciones, piden trabajos escritos con introducción, índice, desarrollo y conclusiones. O sea, va a depender 100% del profesor que te toque lo que te vaya a tocar, o sea, nunca puedes saber cómo te va a tocar. Una de las materias más dificilillas que me tocó, que me ha tocado hasta ahorita, ha sido la materia de estadística, donde era puro cálculo matemático y pues ahí sí no había para dónde hacerse, ¿no? O sea, y como les digo, no es de que te puedan pasar la tarea, o sea, es de que todas las actividades las tienes que hacer tú, tú tienes que investigar, tú tienes que rascarte por tus propias uñas. Y creo que la ventaja de esta modalidad es de que tú te vuelves una persona muy autodidacta, de que te vuelves un buen investigador, porque tampoco los, también los docentes no te aceptan cualquier fuente de investigación. Tú tienes que buscar en fuentes fidedignas de investigación y los maestros, de investigación de información, y los maestros hagan de cuenta que revisan todas esas fuentes bibliográficas y revisan que sean fuentes válidas. O sea, que vengan de libros de textos, que vengan de páginas científicas, que vengan, por ejemplo, de periódicos de alto tiraje, como periódicos, por ejemplo, El Universal, o periódicos como Proceso, no sé, no sé. O sea, que vengan bien documentadas las fuentes bibliográficas que tú utilizas, ¿ok? ¿Qué más les quería compartir sobre de esto? No sé qué otras dudas tengan, pero bueno, creo que a nivel general más o menos así es como se maneja. Ahorita ya ni sé ni en qué, ya no sé ni cuántas materias he llevado, pero bueno, decirles también que la carga de materias a partir del segundo semestre, si no me equivoco, tú la vas acomodando a tus necesidades. Por ejemplo, yo personalmente me he manejado con tres materias por trimestre, porque sí es muy pesado. Si tú trabajas, si tú trabajas, por ejemplo, como yo anteriormente que trabajaba de un turno de ocho horas, la verdad está sumamente pesado llevar más de tres materias. O sea, yo les recomiendo que si son trabajadores, si son empleados, que lleven tres materias nada más, porque tres materias es lo mínimo que te permite llevar la plataforma. Y hay gente que se está aventando a llevar seis materias, es muy pesado, muy, muy pesado, porque como les digo que todo es muy autodidacta, sí te avientas bastantes horas investigando primero sobre el tema. Primero tienes que empaparte sobre el tema y luego también checar cómo vas a desarrollar esa actividad. Entonces, a mí personalmente a veces por tarea me toma hasta cinco horas por cada tarea. Entonces, imagínense, si llevo tres materias y me toma cinco horas, son cinco horas en un día para una materia, cinco horas para otra materia, cinco horas para otra hora. Entonces, sí está pesado, o sea, no crean que porque ya estás estudiando a distancia nada más te vas a aventar una hora estudiando, no es así. O sea, sí le tienes que invertir más o menos en promedio unas cinco horas al día entre literatura y realizar la actividad. Decirles que si no les gusta la tecnología, si no son buenos para manejar mapas conceptuales, trabajos en PowerPoint, si no se les da mucho la redacción, o sea, sí, piénsenlo muy, muy bien, porque la verdad es de que sí está pesadillo. O sea, sí está pesadillo, esa parte tienes que ser bien, bien autodidacta y nadie va a hacer las cosas por ti. Se los juro y se los prometo que aquí nosotros sí nos ayudamos en compartirnos los contenidos, sí nos ayudamos en checar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, pero nadie se pasa el trabajo así. Bueno, yo creo que con esto voy a concluir por esa pregunta porque ya me aventé casi 18 minutos hablando solamente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Los maestros son muy accesibles, todos los maestros responden, todos los maestros están en la disposición de ayudar a los alumnos, todos son muy profesionales en lo que hacen, todos te dejan retroalimentación. Yo sé que ya había dicho que ya iba a concluir, pero no he hablado un poquito de la plataforma. Manejamos uno que se llama un tipo blackboard, que es como una tipo red social, como si fuera un Facebook, hagan de cuenta, donde tú en ese blackboard de la universidad, ahí te aparecen todos los anuncios, todas las actualizaciones. Si el maestro ya te calificó, ahí te aparecen notificaciones de que ya te calificó tal materia y puedes ver tú las calificaciones que te puso el docente y puedes ver también al mismo tiempo las retroalimentaciones que te dejó el docente. O sea, ahí tú ves de que ya te calificó, sacaste 80 y por qué sacaste 80, te da toda la explicación, sacaste 90, sacaste 100 de todas tus materias. Ahí te van apareciendo notificaciones. También el maestro, hagan de cuenta que se van ustedes a las actualizaciones, como si fuera una red social, y ahí se va viendo lo que han publicado los maestros. Muchachos, la semana que entra vamos a tener un foro, los invitamos a que asistan a la conferencia, les voy a explicar. Y se hacen, hagan de cuenta que conferencias donde el maestro está, así como ustedes y yo estamos así, él está dando la plática de cómo se va a llevar el curso y nosotros los estudiantes estamos por acá viendo lo que está diciendo el maestro y podemos estar opinando y sacando nuestras preguntas referente a eso. Entonces, creo que así, en línea general, es lo que les quiero platicar. Si son mexicanos, si tienen la manera de cómo estudiar esta modalidad en línea, háganlo. Vale 100% la pena. Sí se aprende, se aprende un chorro. Yo creo que se aprende más que en una escuela normal, porque aquí es como que ráscate con tus propias uñas y te obligan a investigar. Y no es como que nada más ver un solo autor, sino que ves dos, tres fuentes bibliográficas y puedes armar todo un panorama completo, pues, de esa temática en general que te toca investigar. Otra de las preguntas que me hicieron, porque me dejaron varias preguntas por medio de Instagram, era referente a sobre el tema de las colaboraciones, o sea, de que si yo tengo planeado hacer colaboraciones con marcas o cosas así. Decirles que creo que en todo lo que llevo a estar en Instagram y en YouTube solamente he hecho una sola colaboración y esa colaboración la hice con las tostadas Susalia. Y yo quiero ser bien en esta con ustedes, o sea, productos que yo recomiende o productos que yo esté utilizando. Yo siempre voy a ser bien transparente con ustedes, siempre va a ser algo que verdaderamente yo esté utilizando. Y yo nunca voy a recomendar algo que no ponga en mí misma, ¿ok? Hasta ahorita de momento solamente he tenido esa colaboración. Me han pedido varias marcas de ropa por medio de Instagram que si puedo colaborar con ellos, que si puedo, que si quiero ser atleta para colaborar con ellos. Pero la verdad les soy muy honesta. He rechazado varias colaboraciones porque me da la impresión de que son empresas que son fraudulentas y yo, la verdad, yo no podría recomendar algo si no estoy 100% segura de ello. Hace poco tiempo me llegó una marca de ropa de línea vegana y la verdad estuve a punto de decir que sí, pero me fui e investigué y vi que no tenía mucho récord en Instagram. O sea, tenía así muchas, unas 12 fotografías. Se miraba muy de muy, o sea, muy dudosa procedencia a la compañía. Entonces, si ustedes son influencers, o sea, si me están viendo gente que tiene muchos seguidores, muchos más seguidores de los que tengo yo porque pues yo no me considero un influencer. O sea, cuando a veces me digo influencer es como que en forma de, pues sí, sarcástica, ¿no? Porque no me considero influencer. Pero es bien importante que ustedes revisen, revisen quiénes son esas marcas que les están pidiendo una colaboración. Y ustedes tienen toda la confianza de la gente que les está mirando, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, como para que ustedes defrauden la confianza de esas personas. Siempre que van a recomendar algo o que vayan a recomendar algo es porque ustedes ya lo han probado en ustedes, porque ustedes saben que funciona y porque saben también y conocen a esa empresa que está haciendo ese producto y que saben que no va a fallar al consumidor. Porque a mí me dolería muchísimo que yo esté recomendando una marca y que a lo mejor ustedes vayan y hagan un pago con su tarjeta o lo que ustedes quieran. Solamente les quiten el dinero y nunca les manden el artículo. Entonces, sí es muy importante para mí eso. Ustedes saben que yo manejo mi línea de fajas, yo manejo mi línea de bandas elásticas para entrenamiento. Entonces, sí es para mí, son productos que yo manejo y que yo misma uso y que ustedes me han visto en el gimnasio, me han visto usar mi faja, me han visto usar mis bandas. Y yo no usaría, o sea, yo no recomendaría un producto que no haya utilizado en mí misma y que yo sepa, por sobre todo porque estoy en contra del consumismo. Yo no recomendaría un producto que yo sepa que se les va a romper fácilmente, que no les va a durar, que va a ser un producto muy chafa porque estoy en contra totalmente del consumismo. Entonces, por eso era muy importante para mí que las bandas de resistencia fueran unas bandas que estuvieran bien gruesotas y que fueran también bandas de tela que no se fueran a romper por sí, o sea, por un elástico así de hule que se fuera a romper. Entonces, sí decirles que los productos que ustedes ven que yo utilizo y que yo recomiendo es porque de verdad estoy segura que les van a durar. Mi faja, mi faja, la faja color rosita que ustedes me ven utilizando, yo la tengo desde hace más de dos años conmigo y la faja sigue estando como casi, como casi, casi cuando la compré, o sea, sigue apretando igual, los velcros siguen apretando igual, las varillas siguen súper firmes. Entonces, hay gente que piensa que a lo mejor los productos son caros. Son caros, pero es un producto que tú vas a comprar una vez y que ya no lo vas a volver a comprar otra vez hasta dentro de, sabrá Dios cuánto, tiempo. Yo les voy a avisar cuando mi faja se me rompa y cuando mis bandas se me rompan para decirles, me duró tanto tiempo, pero yo ahorita con mi faja ya tengo más de dos años con ella y sigue como si nueva. Ya todo esto sonó como a mucho comercial, pero sí para mí era bien importante hablar sobre de cómo planeo trabajar con las marcas y con las colaboraciones y siempre ser bien honesta con ustedes, o sea, decirles esto sí es una colaboración y si ustedes me quieren apoyar haciendo la compra, qué bueno, y si no la quieren comprar, pues qué mejor también, porque lo ideal es que no seamos tan consumistas, ¿ok? Que compremos solamente lo que necesitemos. Y otra pregunta que también me hicieron por medio de Instagram es el tema de la pasta dental, que les platiqué que yo hago una pasta dental que es Zero Waste. Sigo utilizando la pasta dental. La estoy haciendo como ya se los había platicado, aceite de coco, bicarbonato de sodio, esencia de menta y es tibia. Mis dientes súper bien, súper limpios. Yo no he tenido ningún problema. Yo investigué muy bien antes de hacer esa pasta de dientes con un odontólogo y el odontólogo avala y certifica esa pasta de dientes. Entonces, al rato busco como quiera ese video por medio de YouTube y si puedo les dejo la información en la cajita de la información para que ustedes con toda confianza hagan esa pasta de dientes. Yo la uso, mi esposo la usa y Axel la usa y el burro por delante, ¿verdad? Hablando primero por mí. Pero sí, toda la familia la está utilizando la pasta de dientes casera, ecológica, porque no viene en plástico, no viene en tubo y sí, libre de químicos. Otra de las preguntas que me hicieron por medio de Instagram fue una chica que me preguntó que cuál era el beneficio que yo observaba de entrenar en la mañana. O sea, ustedes saben que yo me levanto bien temprano y que me voy al entrenamiento más o menos a las 5 de la mañana. Generalmente los días que hago pierna, que es tres veces por semana, yo me voy a las 5 de la mañana. O sea, trato de estar en el gym a las 5, empezar a las 5 porque los entrenamientos de pierna me toman hasta una hora y media o me aviento dos horas más o menos. Beneficios que yo noté de cambiarme en la mañana. Yo soy una persona que rinde más por la mañana, entonces sentía yo que cuando me iba en la tarde y al finalizar del día, o sea, como que ya estaba muy cansada del trabajo y así, como que iba con pocos ánimos, como que ya iba medio fastidiada, como que iba así que ya quiero que se acabe el día, ya me quiero ir y así. Entonces, cuando empecé a entrenar en la mañana, sí noté una gran, 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 gran diferencia. O sea, empiezo la mañana haciendo mi ejercicio, hago mi ejercicio y luego termino mi ejercicio y ya sé que tengo todo el día para mí. O sea, ya sé que no tengo que suspender y luego irme a entrenar y luego regresar. Para mí, bien importante hacer mi ejercicio a la primera hora de la mañana porque es como que yo sé que es darme amor a mí misma y es un espacio dedicado, única y exclusivamente para atenderme a mí. Entonces, ya sé que voy a reservar ese tiempo para mí que va a ser a primera hora de la mañana y luego ya después de ese rato, ahora sí ya tengo todo el día libre para hacer cualquier otra cosa que yo quiera hacer. Ya sé a editar fotografía, que es el trabajo que yo hago. Ustedes saben que yo soy editora de fotografía en el negocio de mi esposo. Ya sé a hacer videos para mi canal, contenido para mi página, mis proyectos de emprendimiento y mis ventas que tengo de mis productos. Entonces, siento yo que rindo más así, o sea, dándole primero al gimnasio en la mañana y ya decir como que bueno, ya hice lo que siento que es darle amor a mi cuerpo, ser responsable con mi cuerpo, dando ese pequeño espacio para mi entrenamiento, para mi ejercicio. Y ya a partir de ahí ya tengo todo mi día libre, ya sé que si quiero salir o quiero irme a algún lado, ya sé que voy a tener todo el tiempo disponible porque ya fui en la mañana bien tempranito a entrenar. Ahora, que si es mejor entrenar a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, o sea, cada quien debe de organizar su horario acorde a su estilo de vida, ¿no? Yo no les voy a decir que, no, si científicamente es mejor. No, porque de hecho si nos vamos a los datos científicos, de hecho nuestro reloj, nuestro, ¿cómo se les llama? Hay un, hay un, algo, quiero decir la palabra pero no quiero cometer una tontería. Hay algo que se le llama el ritmo circadiano, algo de ese estilo, que dice de que ciertos horarios hay que dormir, que ciertos horarios para ejercitarse. Hay un horario que es como que, ay, el horario perfecto, que es así como si las 10 de la mañana, algo así para hacer ejercicio de fuerza, donde tú puedes ganar más masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, o sea, yo no puedo adaptar mi vida a esa, a esa idea perfecta de entrenamiento con el ritmo circadiano y todo eso, porque en realidad las circunstancias perfectas nunca las vamos a tener, nunca. Siempre va a pasar algo, va a haber un día que no tengas tantas ganas, a lo mejor no puedes ir a esa hora, a lo mejor no puedes comer a esa hora. Entonces, tratar de hacer todo tan perfecto, tan perfecto, siento que es como que rayarse mucho la cabeza y obsesionarse, ¿no? Yo creo que hay que hacer lo que, lo que es, lo que sea importante para darle amor a nuestro cuerpo cuando tú pienses que sea el tiempo en que tú lo puedes hacer. Si lo puedes hacer en la mañana con ganas y si no lo puedes hacer en la mañana, si lo puedes hacer a media tarde, si lo puedes hacer a la noche, no importa. Yo creo que aquí lo importante es comprender por qué hacemos el ejercicio, ¿no? Saber que si hacemos el ejercicio es porque es una necesidad para nuestro cuerpo ejercitarnos, porque sí que es verdad, yo se los he dicho un montón de veces, yo soy una persona sumamente sedentaria. Por mi trabajo de que hago la edición de la fotografía y por el tema de la escuela yo no puedo, no ando todo el día activo, o sea, no ando caminando y subiendo y bajando y moviéndome, ¿no? Yo paso mucho tiempo sentadita en mi escritorio y para mí hacer el ejercicio es como que, bueno, ya hice algo bueno por mí, algo bueno para mí, es darle amor a mi cuerpo. Entonces, por eso es que yo todos los días trato de ir al ejercicio, excepto sábados y domingos porque ya el sábado y el domingo ya ando bien reventada. Ustedes saben que yo entreno bien duro, bien pesado, entonces ya el sábado y el domingo estoy súper reventada, súper adolorida de las piernas y ya es el espacio que yo digo, no darle chance a mis músculos a que crezcan, a que descansen y todo ese shock para el lunes, estar otra vez lista. Otra de las preguntas que me hicieron por medio de Instagram, y ya con esta pregunta voy a concluir este Q&A porque se va a hacer muy largo el video, es de que varias personas que me siguen por medio de las redes sociales ya son personas que sobrepasan los 45 años más o menos, incluso señoritas, señoras, damas que pasan los 50 años de edad y que me dicen, no, mija, es que yo nunca en mi vida hice ejercicio y pues a lo mejor ya es muy tarde para empezar a hacer ejercicio, yo creo que no vale la pena. Entonces, nunca es tarde, nunca es tarde para comenzar a hacer el ejercicio y no necesariamente que tengas que hacer exactamente lo que yo hago, o sea, no necesariamente que tengas que hacer entrenamiento de fuerza en un gimnasio. Yo se los he dicho un montón de veces, ustedes pueden hacer ejercicios de fuerza y de resistencia, lo pueden hacer desde su casa. Entonces, sí que es verdad también, y van a decir de que, ay, como frío con lo mismo. Sí que es verdad que ahora que introduje a mi tienda de artículos fitness las bandas, sí me han contactado muchas mujeres que ya sobrepasan los 40 años de edad y que traen toda la ilusión de hacer ejercicio en su casa utilizando las bandas. Entonces, es una idea genial. A mí, la verdad, personalmente, o sea, yo quedé fascinada con el producto, quedé maravillada con el producto, y es por eso que me aventé a hacer lo de manejarlas aquí en mi ciudad, incluso venderlas dentro de México y en algunas partes de Estados Unidos, porque no importa, o sea, no importa que no vayas al gimnasio, tú puedes hacer los entrenamientos en tu casa con esas bandas, y son muy buenas para hacer ejercicios con las piernas y, digo, para trabajar lo que es la pierna, para trabajar lo que es el glúteo. Y ya lo demás, lo que tú quieras complementar, por ejemplo, tanto si eres una jovencita, como si eres una persona de entre los 30, 40, como si eres una persona ya mayor, son ejercicios que tú puedes hacer con las bandas elásticas en tu casa, o sea, no tienen ni siquiera que salir al gimnasio. Y ya nada más agregar o complementar con unas mancuernas, agarrar unos cuantos pesos diversos, y con eso tienes para hacer ejercicio en tu casa. ¿Por qué? Porque para trabajar tus piernas y tus glúteos utilizas tus bandas, utilizas tu propio peso, para trabajar tus brazos, utilizas lo que son las mancuernas, incluso para trabajar el pecho puedes hacer ejercicios con las mancuernas, para trabajar los hombros con las mancuernas, para trabajar bicebitricep, y para lo que es la espalda también las mancuernas dominadas, las mancuernas, lagartijas para trabajar el pecho. O sea, es una chulada, la verdad. Entonces, si tú ya sobrepasas los 40, los 45 años de edad, los 50, y nunca has hecho ejercicio, es el momento. Y no creas que porque ya estás más grande de edad, no creas que ya no vas a ponerte durita, tonificada. Claro, claro que sí te vas a poner durita, y claro que te vas a poner tonificada. Solamente es incrementar tu consumo de proteínas en tu dieta, porque a partir de los 40 años de edad, más o menos empieza a, no se asimila igual la proteína. Entonces, incrementar un poquito más tu consumo de proteínas, yo recomiendo proteínas vegetales, 100% lo voy a hacer. Puedes agregar, por ejemplo, tofu a tu alimentación, frijoles, garbanzos, inclusive puedes agregar algún batido de proteína que no es tan necesario, pero si lo consideras necesario, con eso puedes reforzar para que tengas más proteína en la dieta. Y a una persona que sobrepasa los 40 años de edad, sí se le recomienda que incremente su consumo de proteínas diariamente. Entonces, no se preocupen mis bellísimas mujercitas que sobrepasan los 40, los 45, los 50 y en demás. Sí se puede formar masa muscular, sí se puede estar bonita, tonificadita, durita, y solamente es cuestión de echarle ganas al ejercicio, echarle ganas a la alimentación, comer saludable, dejar de comer chucherías, dejar de comer ultraprocesados, y sí se puede. Y con esta última pregunta voy a concluir este video de preguntas y respuestas. Los quiero muchísimo, las quiero muchísimo, les mando un besote. Se suscriben al canal si es la primera vez, y déjenme una manita arriba y déjenme sus comentarios. Como siempre, déjenme un corazoncito en color verde. Ya saben que mi símbolo, nuestro símbolo de nuestra comunidad, es un corazoncito verde. ¿Ok? Les recuerdo nuevamente que mi libro ya está disponible en Amazon. Vienen muchos de estos tips que acabamos de platicar aquí, vienen por ahí en mi libro Fitness Vegano. Fitness Vegano, salió el arete ya en protesta de que ya, ya, ya estuvo, ya hablaste demasiado. Bueno, Fitness Vegano ya está disponible en Amazon en versión papel, la liga está en la parte de abajo y si ya lo adquirieron, no se les olvide dejarme un review. Para mí es bien importante que me dejen los reviews en el libro, en la plataforma de Amazon. ¿Ok? Lo que sea que les haya parecido el libro, déjenme el review, déjenme los comentarios. Los quiero muchísimo. Nuevamente un besote y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!